y no, vamos a ver enseguida ¿cómo se hace? ¿me vieron esta país? ¿no? ¡Oh, chido! ¡Me admite, car Gather! ¡Me animo! ¡Aquí camilla! ¡Aquí camilla! ¡Aquí camilla! ¡Muyu camilla, por la chaca! ¡No, van a ir, la moja! ¡Vamos! Ya están la caja, por la caja, por esta, y a fai venir, me eche en manio, ¿ok? Ahí los vamos, de la caja. En la caja, fai muchas de los cambreros. ¡Eros vamos de la caja! vamos a tomar el marejillo Te pregunto que el maquín se quedó acá. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí.